Centro Familiar Cristiano y Ministerio Infantil Familia Kids presentan No estés más triste por tu pecado. Dios dice que si lo confiesas, Él te perdona por su gran misericordia. Ese fue el sabio consejo que le dio Andrés a su amigo Carlos porque estaba triste por el pecado que había cometido. El tema que vamos a aprender en el día de hoy es acerca del perdón y la misericordia. Vamos a leer dos salmos que hablan sobre el perdón y la misericordia de Dios. El primer salmo va a ser el salmo 103 del versículo 1 al 12 y el segundo salmo es el salmo 32 del versículo 1 al 5. Salmo 103 del versículo 1 al 12. Este salmo inicia dándole una invitación a nuestra alma a que alabe al Señor porque Dios es bueno y porque Él ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Continúa explicándonos que Dios es el que perdona todos nuestros pecados y el que sana todas nuestras enfermedades y que además Dios nos bendice abundantemente y renueva nuestras fuerzas diariamente para que podamos seguir adelante. Y más adelante continúa explicando todas las bondades de nuestro Dios, todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo hasta el día de hoy y que Dios es bueno y está lleno de amor para cada uno de nosotros. Inicia así el salmo. Alma mía alaba al Señor, que todo mi ser alabe su santo nombre. Alma mía alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Él salva tu vida de la muerte, te corona de fiel amor y compasión. Te bendice en abundancia, te rejuvenece como el águila cuando muda al plumaje. El Señor es justo y hace justicia a quienes se les ha hecho daño. Dios dio sus enseñanzas a Moisés y le mostró a la gente de Israel las maravillas que Él puede hacer. El Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor. No acusará para siempre ni nos guarda rencor todo el tiempo. No nos ha dado el castigo que merecen nuestros pecados, ni nos trata conforme a nuestras maldades. El fiel amor que Dios les tiene a los que lo respetan es tan inmenso como el cielo sobre la tierra. Dios se ha llevado nuestros pecados tan lejos de nosotros como lejos están el oriente y el occidente. El Salmo 32 del versículo 1 al 5 es un poema de David dedicado a Dios, porque Dios le había perdonado todos sus pecados. Y dice de la siguiente manera, ¿Qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados? ¿Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados? Todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y Tú perdonaste todas mis culpas. Hola niños, Dios les bendiga. Hoy les voy a hablar sobre el perdón. ¿Y qué es el perdón? Es liberar a alguien de una culpa o de una acusación. Es declarar como inocente a quien ha cometido esta falta. Existe el perdón de Dios por los seres humanos cuando cometemos un pecado. De igual manera, Él también espera que nosotros seamos misericordiosos con quien nos ofende o nos hiere. Bueno, Dios es estrictamente justo porque Él es perfecto y en Él no hay pecado ni comete falta alguna. Por tal motivo es asombroso que Él nos libere de nuestras culpas todos los días cuando nos acercamos a Él y le pedimos arrepentidos que perdonen nuestras faltas. ¿No te parece que la misericordia de Dios es maravillosa por todos nosotros? Bueno, niños, espero que les haya quedado claro. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Chao. Hola niños, Dios les bendiga. Les habla su profe Marta del Ministerio Infantil, familia aquí. Bueno, siguiendo con el tema del perdón, sabemos que Dios es grande en misericordia para perdonar nuestros pecados. Entonces, el perdón y la misericordia. El perdón es la llave de la libertad. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros no perdonamos, estamos como encerrados en una prisión. Entonces, cuando ya decidimos, damos ese paso, tomamos la decisión de perdonar, entonces eso es como si fuera una llave que estamos abriendo esa puerta, esa reja para salir a la libertad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el perdón es la llave a la libertad. Nos hace libres, nos despojamos de todas estas cosas. Muchas veces nos cuesta, nos cuesta perdonar las ofensas que otros nos han hecho, ¿sí? Y a otros les cuesta pedir perdón, ¿ya? Entonces, esto tenemos que sacarlo de nuestra vida. Tenemos que erradicarlo de nuestra vida para poder nosotros también ser perdonados por Dios. Pero qué bueno es experimentar cuando tú y yo perdonamos. Esto es maravilloso. Es bueno experimentar esta circunstancia. Recibir o dar perdón, igualmente, es una de las alegrías más grandes que se puedan sentir. Cuando perdonamos, nos sentimos en paz, nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres. Bueno, les quiero dejar una pequeña reflexión. Debemos hacer un estudio, recordar y pedirle principalmente al Señor que nos ayude a recordar aquellas cosas que de pronto le hemos hecho mal a otras personas, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer esa reflexión a nosotros mismos y decirle al Señor, Señor, muéstrame a quién yo le fallé. Muéstrame a quién tengo que perdonar, a quién tengo que, si es del caso, pedirle disculpas para estar a cuentas con Dios. Bueno, entonces, esto lo hacemos delante de Dios. Y si es del caso, llamemos a nuestros papitos, le comentamos y ellos nos van a ayudar a hacer ese acto de fe, ese acto de arrepentimiento en nuestro corazón. Bueno, en Marcos, les voy a leer un pasaje muy cortico, pero nos quiere decir una enseñanza muy hermosa. En Marcos 11, 25, dice la palabra. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo en contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, ya sabemos que debemos pedirle perdón a aquellas, primeramente a Dios, y segundo a aquellas personas que nosotros ofendimos, y también saber que Dios nos va a dar, permitir ese perdón. Entonces, pidámosle por todas las cosas malas que hemos dicho y hemos hecho. Por ejemplo, las mentiras, las injusticias, la grosería, todas esas cositas tenemos que echarlas como en un pozo, que queden a lo más profundo, y que ya sabemos que Dios nos va a perdonar, y vamos a sentirnos contentos, vamos a experimentar esa alegría que solo nos da el arrepentirnos. ¿Listo? Bueno, amiguitos, eso es todo por hoy. Dios me los bendiga, les mando un abrazo, los quiero mucho en el amor de Cristo. Se cuidan, Dios los guarde. ¡Chao! Hola niños, Dios les bendiga, ¿cómo están? Muchos besos, muchos abrazos, les habla la profe Berta del Ministerio Infantil, Familia Kix. Bueno, niños, el tema que estamos tratando el día de hoy nos habla sobre el perdón y sobre la misericordia. Entonces, ya las profes nos hablaron acerca de qué es el perdón. Bueno, recordemos que nosotros siempre, en nuestro corazón, Dios nos manda a tenerlo sano, y una de las cosas que nos ayudan a tener un corazón sano es perdonar. Recuerden que Dios dice en su palabra, cuando le preguntaron a Jesús, sobre cuántas veces debemos perdonar a alguien que nos ofende, le preguntaban que si siete veces, y él decía, no, hasta setenta veces siete, debemos perdonar a la misma persona que nos ofende. Entonces, la invitación es cuál, Dios nos dice en su palabra, por medio del Padre nuestro, ¿cierto? Nos dice y nos enseña que Él nos perdona, pero la condición también es que nosotros debemos perdonar, nosotros debemos tener un corazón sano, un corazón que no guarde rencores hacia ninguna persona, porque Dios no nos ha llamado a guardar rencores. Si nosotros sentimos que estamos ofendiendo a alguien, entonces, o que hemos ofendido a alguien, entonces, lo más recomendable es acercarnos, pedirle perdón a esa persona y reconciliarnos con ella. Si esa persona ya no nos quiere otorgar el perdón, pues ya nosotros hemos hecho lo que nos corresponde, lo que Dios nos manda, y estar en paz con Dios y amarnos los unos con los otros. ¿Listo? Cuando nosotros somos los que ofendemos, entonces debemos ir y buscar y pedir perdón, y no solo a las demás personas, sino también a Dios. Cuando nosotros ofendemos a Dios, nuestro corazón debe sentirse triste, debemos sentirnos muy tristes, porque nosotros no debemos estar poniendo el corazón de Dios triste, ¿no? Al contrario. Entonces, Dios en su infinita misericordia, en el amor tan grande que nos tiene a nosotros, nos dio a su Hijo, al único Hijo que ha tenido, que es Jesucristo. Ya nosotros somos hijos por herencia, porque Jesús nos ha hecho herederos, coherederos junto con Él. Pero Él, en su infinito amor, mandó a su único Hijo, dice la palabra, a su unigénito, para que muriera por amor a nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Entonces, así como Dios nos perdona, nosotros también debemos perdonar a las demás personas. Dios ha mostrado su misericordia por medio de su único Hijo que dio su vida por nosotros. Entonces, como Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón, Él nos está enseñando a que nosotros también seamos personas que perdonen, personas de misericordia, que muestren la misericordia de Dios a otras personas, a las personas que nos rodean en nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros padres, los tíos, los abuelos, entre todos, todo el tiempo estándonos perdonando, amándonos, perdonando las ofensas y pidiendo perdón si hemos ofendido a alguien. Y lo más y lo más importante, pedirle perdón a Dios si lo hemos ofendido. Entonces, la invitación, niños, es que si ustedes sienten en su corazón que de pronto han ofendido a alguien, entonces corran, pídanle perdón a esa persona y si es y sienten que han ofendido a Dios, que han hecho algo, que haya hecho sentir triste a Dios, entonces vamos corriendo a la presencia de Dios, nos arrodillamos, pedimos perdón. Todos los días debemos ir a pedirle perdón por si lo hemos ofendido y pedirle que ponga en nuestro corazón un corazón sano, porque un corazón que no perdona es un corazón que va a estar triste, que va a estar todo el tiempo enojado. Dios también dice que el no perdonar es un obstáculo a la oración, que Dios no escucha nuestras oraciones si nosotros no tenemos en nuestro corazón un corazón perdonador, si nosotros tenemos rencores guardados, si no hemos perdonado a alguien. Entonces, el no perdonar también es un obstáculo, algo que impide que nosotros podamos hablar con Dios tranquilamente, que nuestra oración vaya adelante de la presencia de Dios. Dios también podemos poner tristes a las otras personas. Si esa persona se acerca a nosotros y nos pide perdón y nosotros no los perdonamos, eso también va a poner triste el corazón de otra persona y nosotros no estamos para eso. Dios no nos manda a ser personas egoístas, personas que se alegren por el mal de las demás personas. Al contrario, ser unas personas amorosas, niños, unas personas que amen, que perdonen, unas personas que muestren la misericordia de Dios, que si alguien nos necesita, nosotros podamos ir y ayudar a esa persona. ¿Listo? Entonces, eso era lo que les quería decir, niños. Espero verlos pronto. Espero que su corazón se llene mucho, mucho de amor, de perdón hacia las demás personas y que sea un corazón que siempre agrade amar a Dios por encima de todo. Bueno, chao, niños, un abrazo, los quiero mucho, chao. Dios los bendiga, amados niños. Espero se encuentren muy bien. Me alegra mucho poderlos saludar. Soy la profe Natalie. Vamos a realizar la manualidad. Espero estén muy atentos porque es muy importante, niños, que ustedes sepan que estas actividades las hacemos con mucho amor y con mucha dedicación para ustedes, para que aprendan más y puedan desarrollar también sus dones, su creatividad. Bueno, en el día de hoy, como estuvieron viendo con las profesoras, el tema es el perdón y la misericordia de Dios. ¿Qué tan importante, niños, este tema? ¿Y por qué les he realizado una manualidad con dos corazones? Porque es que es tan importante nuestro corazón delante de Dios, o sea, nuestro corazón, nuestros sentimientos, todo lo que alberga allí nuestro ser. es muy grato para Dios, porque Dios, más que una apariencia, es lo que más le importa en nuestro corazón, porque Él conoce nuestra vida, Él conoce todo de nosotros. ¡Qué belleza, niños! Y qué grandeza saber que hay un Dios tan grande, tan poderoso, que conoce hasta lo más íntimo de nosotros. Por eso, este tema es muy importante que lo sepamos y que lo desarrollemos. Bueno, en esta manualidad realicé dos corazones. El negro, porque el negro representa el pecado, la maldad, y el rojo, porque representa la redención, el amor, la paz, y también representa la redención de nuestros pecados, es decir, Cristo Jesús murió por ti y por mí. ¿Para qué? Para redimirnos del pecado, para hacernos libres. Así como pueden ver en esta llave, niños, aquí, que se las coloque como símbolo. Esta llave, como ustedes bien saben, una llave sirve ¿para qué? Para abrir y cerrar. Y así mismo, niños, Dios quiere penetrar en nuestro corazón, porque Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, que Cristo Jesús te invita a ti, niño, para que abras la puerta de tu corazón y dejes que Jesús habita en tu vida y dejes que el poder sanador penetre en tu corazón para hacernos libres. Por eso, esta llave es como una representación de lo que Cristo hizo por nosotros, que Él vino a libertarnos, es decir, a sacarnos de esa oscuridad, de esas tinieblas donde estábamos allí. Bueno, entonces, como pueden ver, niños, les voy a hacer un ejemplo muy práctico para ustedes también, porque mira que cuando nosotros no perdonamos a los demás, ¿qué pasa? ¿cómo se...? ¿cómo...? ¿cuál es nuestra reacción? Es decir, nuestros sentimientos, cuando nuestro corazón no es sanado, ¿qué alberga nuestro corazón? ¿alberga el rencor, el odio, la rabia, la amargura, imagínense niños, qué terrible, ¿cierto? Porque Dios quiere que tengamos un corazón así, como este, así, que esté primero lleno de obediencia, la obediencia es muy importante delante de Dios, porque Dios se agrada cuando ustedes, niños, son obedientes a sus padres, a sus profesoras, primeramente a Dios, y después a todos los que nos rodean, así mismo, que cuando hablamos con la verdad, cuando somos pacificadores, cuando somos amorosos, es decir, si en nuestro corazón hay amor, entonces vamos a tener un corazón grande, grande, ¿para qué? Para perdonar a los demás, bueno, niños, espero me hayan entendido, la manualidad, está muy, muy sencilla, la pueden hacer en papel foamy, en papel blow, o en cartulina, según su creatividad, ustedes deciden, en qué material lo desean hacer, hay muchas formas de hacerlo, esto es un ejemplo, que solamente les hago, pero ustedes pueden, aún su creatividad, hacerlo más bonito, o inventarse en algo mejor, bueno, niños, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, por este tiempo, que el Señor nos permite, tener hoy acá con ustedes, vamos a cerrar nuestros, y vamos a orarle a Dios, Padre Celestial, en esta hora, te queremos dar, muchísimas gracias, por permitirnos compartir, esta tu palabra, para que nos permites, bendito Dios, aprender de ti, porque sabemos, bendito Dios, que es el perdón, el perdón, es esa llave, Padre, que nos hace libres, es ese medio, por el cual, tú puedes entrar, y penetrar en nuestro ser, y cambiar la mente, los corazones, por eso, Padre, con humildad, te pedimos perdón, por todos nuestros pecados, así, Padre, cuando, así como tú, tuviste misericordia, de tantos hombres, de la Biblia, y aún, Padre, de, en este tiempo, también, Señor, como lo dice tu palabra, que si confesamos, nuestros pecados, tú eres fiel, y justo, para perdonar, nuestros pecados, así mismo, cada niño, que está escuchando, tu palabra, se acerca a ti, Padre, confesando, cada uno de sus pecados, porque tú los conoces, tú sabes, en qué áreas, de sus vidas, hay necesidad de ti, Padre, si en nuestro corazón, ha habido amargura, tristeza, falta de perdón, te pedimos perdón, Señor, porque así como tú, nos perdonas, tú también quieres, que nosotros, perdonemos a los demás, sabemos, Señor, que no es fácil, Señor, amar, aquel que no nos ama, aquel que nos ha herido, aquel que nos ha hecho sentir mal, pero Señor, te pedimos, que nos des un corazón, renovado, un corazón, transformado, para poder, impactarlos, para poder, Señor, con nuestras acciones, poder entender, Padre, que, que es sólo tu gracia, que es sólo tu amor, la que nos acobija, Señor, y que tú quieres, Señor, que todos los niños, sean diferentes, para ti, Padre, y que ellos puedan, Señor, tener ese corazón, perdonador, gracias, Padre, oramos en tu nombre, en el nombre, poderoso de nuestro Señor, Jesucristo, amén, y amén, bueno niños, Dios los bendiga, les mando un abrazo, grande, 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 y el Señor Jesús, también nos ama demasiado, muchas bendiciones, les deseo, una excelente semana, y ya saben, que a practicar, la manualidad, bye, y por hoy, nos despedimos, no sin antes, recordarte, que puedes seguir, haciendo los devocionales, durante la semana, bendiciones, y por hoy,